Volvimos, volvimos a arruinar la fiesta. Bienvenidos a Las Sports, lo mejor del deporte aquí. Si compartes esa pasión del fútbol, simplemente suscríbete. Una de las selecciones que había mostrado mejor rendimiento. Amargo debut en esta instancia semifinal del sudamericano sub-20. Fuimos juntos ganadores. ¿Dónde estuvo la clave para poder sacar los 3 puntos de Bogotá ante una casa que era adversa el día de hoy? Creo que el grupo y la personalidad de cada uno. Exacto, si vamos al resumen del partido, las chances más claras las tiene Uruguay. Fíjate esta, que paguen el palo. Uruguay tuvo claras 5 chances de gol contra de repente una o dos que tuvo la selección colombiana. Fue más durante el partido. Y no empezó a jugar con un estadio lleno de partidarios de la selección colombiana. Se confirmó, se confirmó eso de aguardar la fiesta. Volvimos a arruinar la fiesta. En este caso, los colombianos. Muy bien. Gracias por ver nuestro contenido aquí en Las Sports, donde transmitimos la pasión del fútbol. Chao, chao.